Estamos pidiendo que se adquilice un poco más rápido la obra, ya que vinieron hace un mes y que porque iban a arreglar los pilares y nunca regresaron, solamente hicieron unos hoyos y pues ya no vinieron. Y pues nos afecta mucho porque se bajan las ventas, a varios locatarios y pues sí pedimos que se adquilice un poquito más rápido. Gracias por ver el video.